Bueno, se puede acompañar, ese es mi pastel de acelga, acelga, arroz y avena, se puede acompañar también con, yo lo voy a acompañar con unos filetes de pescado, y bueno, o también sardina puede ser, o caballa, o atún, yo lo voy a hacer con unos filetes de merluza, y con eso voy a acompañar, pero bueno, el pastel es rico, eso le garantizo, pues yo sé lo que le puse, y le puse todo, verdura de mi quinta, de mi huerta, o sea, nada de veneno en la tierra, todo agroecológico, yo hago todo composta y hago, preparo mi tierra, preparo mi, o sea, es todo sano lo que tiene ahí. Así que bueno, amigos, eso es todo, les digo con qué lo voy a acompañar, para que lo sepan, igual cada uno lo acompaña con lo que quiere, ¿no? Lo comen así. Yo lo hago, hago simples las cosas, a mi estilo, al estilo del amigo todo el día.